Durante labores de registro y control realizadas por la policía, junto con los caninos de detección de narcóticos de nombres Calimán y Lupita, en las diferentes empresas de encomiendas permitió que mediante la verificación de unas cajas de madera, se encuentren varios paquetes plásticos que contenían una sustancia vegetal que por sus características se asemejan a la marihuana, los cuales tenían como destino el municipio de Tumaco. Dios y Patria, el grupo de carabineros y guías caninos de la policía metropolitana San Juan de Pasto, mediante actividades de registro y control en empresas de mensajería y encomiendas, logró el hallazgo e incautación de 62 kilogramos de marihuana, los cuales eran transportados en unas cajas que cubrían la ruta de Cali-Tumaco. Este operativo se logra gracias a nuestro canino Calimán, certificado en la especialidad de sustancias narcóticas. Adicionalmente, se dio a conocer el hallazgo de 34.000 mililitros de ketamina, escondidos al interior del motor de un vehículo que tenía como destino la ciudad de Medellín. Medicamento de uso veterinario utilizado para la fabricación de distintas sustancias alucinógenas, motivo por el cual está prohibida su comercialización. Por otra parte, Lupita, de raza Golden Retriever, logra el hallazgo dentro de una caja de transmisión de un automotor de 34.000 mililitros de ketamina, el cual era transportado mediante modalidad de ocultamiento y cubría la ruta y pieles Medellín. Es de anotar que esta sustancia es un anestésico de uso veterinario, que en este caso es utilizado para la fabricación de sustancias como TUSI y demás drogas sintéticas. Asimismo, la venta de esta sustancia es bajo la prescripción de un médico veterinario, por lo cual está prohibida su comercialización. Continuamos así, adelantando este tipo de acciones con el fin de contrarrestar el delito de tráfico local de superfacientes. Las diferentes sustancias y elementos que fueron incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.